¿Qué es la presencia del Gobierno de Salud? ¿Qué es la presencia del Gobierno de Salud? Es obligación del Gobierno local asumir esta responsabilidad, tanto no solamente a nivel distrital de Urco, sino a nivel provincial, con los demás distritos de toda la provincia. Desde la comuna provincial, ¿qué acciones está emprendiendo precisamente en este tema? ¿Qué es la presencia del Gobierno de Salud? Donde se visita casa por casa para saber exactamente cuál es el porcentaje de desnutrición y anemia que tenemos a nivel del distrito. ¿No es cierto? Entonces va a ser un dato exacto. No, no, porque siempre el dato de la diversa va a variar, ¿no? Entonces, y no está en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, teniendo ese dato del diagnóstico sensual in situ, vamos a empezar con el proyecto de salud, que se va a enfocar en disminuir en porcentajes, siquiera anualmente, de unos 15%, ¿no? Para bajar la anemia y de desnutrición a nivel de toda la provincia. No solamente va a ser un proyecto distrital, va a ser un proyecto provincial que puede constar de movilidades ininerantes para apoyar a los demás distritos para que también logren reducir sus índices de anemia y desnutrición. ¿El tema presupuestal para ese proyecto, señor Gidor? En febrero de este año, el Consejo Municipal ya aprobó la realización del TDI, que es el de Análisis Censal, y también del proyecto de salud. Entonces, ya el presupuesto ya tiene que estar prevenido para que el próximo año comience con el proyecto, ya para lograr los índices. Y así, de mejor manera todavía, lograr el premio de un millón y medio que van a dar a cada municipalidad que logre reducir estos índices. ¿Alguna recomendación a los padres de familia? Porque son los más llamados, pienso, para este tema. No solamente a los padres de familia, una recomendación a toda la población en general. La responsabilidad de un gobierno local no solamente tiene que ir y construir una vereda, una pista, una cancha sintética. No son obras físicas lo que es más importante. Es prioridad nacional, y lo ha dicho el presidente de la nación. Ahora salud y educación. Entonces, las personas, los electores, los que pusieron al alcalde, están en todo su derecho de exigir también que se piense en los menores, en los niños menores. Porque son el futuro del país. Siempre lo decimos y no hacemos nada por ellos. Entonces, no podemos tener un hombre productivo, no podemos tener un profesional exitoso, no podemos tener una buena autoridad si no le damos lo necesario desde pequeños. Un niño anémico, desnutrido, nunca va a tener el balance positivo en su vida, ni va a tener las armas para luchar después. Muchísimas gracias. Eso es irreversible. Muchísimas gracias.